Damos inicio al evento MAP número 2, esta vez con Alejandro Bills y Loreto Lae. Como les había anunciado la vez pasada, ellos vienen para la línea de seminario en donde lo que queremos es invitar arquitectos cuyos procesos y cuya práctica profesional es muy interesante y transmitan a los alumnos de la maestría su quehacer y entonces vienen un poco con carta blanca para inventarse un curso, lo que quieran, y no está enmarcado ni definido por la maestría. Lógicamente esto va de la mano con las otras líneas que son la de taller, la de teoría y la de representación, pero es el curso que más libertad ofrece a los invitados y como siempre damos estas charlas antes del inicio del curso, en donde también hay una carta blanca, pero creo que generalmente se habla sobre la obra de cada uno. Bueno, Claudia Amico va a hacer la introducción, pero quería comentar simplemente que lo que a mí me ha impresionado mucho de la obra de Bill C. Lyons es esta cualidad para hacer de un proyecto una oportunidad para generar, ya sea atmósferas o para generar espacios públicos o para coser, digamos, partes de la ciudad. Y hablo en especial del municipio de Nancagua, en donde un encargo que es un municipio, es decir, un edificio, se transforma y se diluye en una generación de espacio público y deja de ser el objeto posado en el terreno. Entonces, esto marca el segundo IMAP, hay un tercer IMAP que vamos a hacer al final del semestre, el 8 de julio, que anunciaré al final. Ok, entonces los dejo con Claudia y pase la presentación. Gracias, Jean-Pierre. Quizá también complementando lo que comenta Jean-Pierre, que sepan que el curso de seminario que dicta la maestría es un curso libre, que el próximo año cuando se abra la maestría, o sea, tenemos una serie de cursos libres a los que se pueden inscribir incluso, no solamente siendo estudiantes de la universidad o de la maestría, sino de fuera también de la maestría y de la universidad. Entonces, es interesante porque, como comenta Jean-Pierre, vienen los arquitectos a compartirnos sus procesos proyectuales con una serie de ejercicios. Y en este caso, por ejemplo, el curso que van a dictar Loreto y Alejandro, no solamente son estudiantes de la maestría, sino también hay un arquitecto que está estudiando pedagogía, hay un ingeniero que está estudiando, tiene un proyecto de tesis sobre ciclovías. Y creemos que las herramientas que les van a dar les van a servir mucho también cada uno en su quehacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, Alejandro Bills es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2001. En 2012 obtiene el título de Master de Philosophy in Architecture del Royal College of Arts en Londres, bajo la supervisión del profesor Nigel Coates. Es profesor del taller de Magister en Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Visiting Critic de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Loreto Lyon es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile del 2005. En 2011 obtiene el título de Master of Sciences in Environmental Design and Engineering de Bartlett University College London. Es profesora del taller de especialidad del Magister en Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica y es profesora de proyectos en la Universidad de San Sebastián y Visiting Critic de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Después de vivir y estudiar en Londres, en 2012 fundan la oficina de arquitectura Bills Lyon Arquitectos y desde esa fecha su estudio ha desarrollado investigaciones y proyectos de diversa escala, que incluye viviendas y oficinas privadas, la instalación ganadora para la versión chilena del MoMA Young Architects Program y propuestas ganadoras de edificios públicos. En los años 2016 y 2017 son invitados como profesores del Workshop de Arquitectura de Verano del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y el segundo semestre del año 2018 son profesores invitados en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. El año 2016, las ediciones ARC publica Vacíos Públicos, monografía dedicada a los proyectos públicos desarrollados en su estudio. Muchas gracias Loreto y Alejandro por acompañarnos. Adelante. Gracias por la introducción y bueno, también gracias por la invitación a Jean-Pierre, Sandra, Angus, Claudia. Estamos muy entusiasmados con estos días que se vienen por delante. Esta charla que vamos a algo adelantó a Jean-Pierre, pero la idea es mostrar el trabajo de nuestra oficina y la charla está estructurada en dos partes. Una primera parte que quiere dar cuenta del contexto en que nos movemos y los métodos, quizás intereses también de nuestro propio estudio. Y una segunda parte donde ya vamos a mostrar una serie de proyectos relativamente, creo que casi todos asociados más al ámbito público de la arquitectura. Creo que afortunadamente tenemos la suerte de que nuestro estudio es quizás un poco una visión bastante tradicional del quehacer del arquitecto, que toda la investigación que llevamos a cabo la hacemos a través del hacer. En ese sentido, nos gusta entender el estudio como un taller donde se hacen cosas, se produce arquitectura y desde esa producción abordar el tema de la investigación en distintos flancos que nos interesan. Para hablar un poco del contexto en que nos movemos, que tampoco creo que es bastante común al de Perú y toda la costa oeste de Sudamérica, nos gusta explicar desde este croquis que dibujó Le Corbusier, que es cuando visitó Sudamérica en el año 29, que es una sección que atraviesa desde el Atlántico hasta el Pacífico. Primero se muestra el Río de la Plata, la ciudad de Buenos Aires, la Pampa, después la Meseta, los Andes, y por último este desfiladero que se hunde en el Pacífico que vendría a ser Chile. Le Corbusier creo que nunca visitó finalmente Chile. Esta era su visión como de este lugar, como lo llamamos nosotros la última estación del recorrido, bastante como aislada y colgando sobre el mar. Esta geografía trae consigo también una serie de condiciones, como terremotos, tsunamis, aluviones, en fin, una serie como de desastres naturales, que junto con, creo, los últimos, no sé, 30 años de especulación inmobiliaria, y de desarrollo inmobiliario bastante desenfrenado, han provocado que los fragmentos de ciudad que han ido quedando, fragmentos notables de ciudad que han ido quedando dentro de la zona urbana sean bastante poco y desperdigados. O sea, es muy difícil tener una visión, una concepción de una ciudad continua, sino más bien de una ciudad basada en fragmentos notables que en su conjunto construyen una cierta imagen de ciudad. Nos gusta entender también, o abordamos desde esa perspectiva, creo, la intervención de cada uno de nuestros proyectos con la posibilidad de, en su conjunto, establecer una imagen de ciudad mayor, sin ser necesariamente, o sin referirse necesariamente a la idea de masterplan. Por eso titulamos esta presentación un archipiélago de vacío. Vemos en ese contexto donde esta posibilidad de remediarlo todo, de arreglar todo, es casi imposible con cada uno de estos proyectos generar una especie de semilla de renovación y cambio del entorno en el que funciona. Algunos ejemplos de esta visión de ciudad como desde los fragmentos suceden con estos grabados de Piranesi del Forma Urbis Romae, que era esta terracota de la ciudad de Roma, que después, no sé, del paso de la historia, quedaron estos fragmentos sueltos y él dibuja esta serie de espacios notables que son, uno podría empezar a pensar los interiores de los edificios, de las mismas calles, y todo lo que queda entre ellos está ahí como una especie de relleno. Pero sí está construida esta imagen de ciudad en base a esta composición o suma de fragmentos. Una idea similar, creo que, o una aproximación similar a la idea de ciudad es en este proyecto de Pierre Paté para el plan de París del año 1748, donde él propone una serie de espacios notables vacíos que en su conjunto también tendrían esta potencialidad de transformar la ciudad completa. Creo que esta imagen es muy interesante y nos lleva a pensar en la importancia del vacío, sobre todo en una ciudad continua, como los espacios que uno recuerda finalmente y se van transformando en la imagen de la ciudad. Y es el vacío, nos gusta entenderlo como lo muestra Chiguida, el escultor vasco, en estos dibujos de sus manos, donde cuando él dibuja estos croquis, no le interesaba la forma de las manos, sino más bien como la forma del vacío, que iba quedando atrapada o contenida por sus dedos. Y era el vacío no como nada, como cero, sino que era el vacío como una pieza tan central de este dibujo como las mismas manos. Esa idea de ir modelando el vacío. Creo que ese es un primer aspecto de nuestro estudio que nos gustaría después mostrar o ejemplificar con los proyectos, que es la idea del vacío como espacio central de la arquitectura. Otro flanco que siempre estaba presente, creo, es la idea de construir a través de un hecho físico una cierta experiencia memorable de la arquitectura. Creo que este proyecto, que es de Sverefén, del pabellón de los países nórdicos del año 62, en la Bienal de Venecia, para la Bienal de Venecia, ejemplifica muy bien esta idea. A Sverefén se le plantea el desafío de construir un pabellón para los países nórdicos, en más que llevar una arquitectura típica de su tierra, lo que propone es trasladar una suerte de ambiente o atmósfera a los jardines de la Venecia en medio del Mediterráneo. Entonces, lo que él propone es una serie de... No sé, muy conocido, ¿no es cierto? Esta serie de vigas que iban a filtrar de cierta manera la luz, incluso en los meses de verano, cuando el sol pegaba, como aparece en eso creo que, en 64 grados sobre la estructura, la luz siempre iba a ser al interior del pabellón una luz difusa, muy plana, sin sombras como las que se producen en el Mediterráneo. Y esa idea de construcción de una atmósfera, de trasladar un cierto ambiente, que en este caso era lumínico, y creo que es lo que pasa en arquitectura. Muchas veces cuando uno quiere construir un ambiente, está la paradoja que ese ambiente, algo muy intangible, se tiene que construir con el hecho físico de la arquitectura, con materiales, con hormigón, con madera, etcétera. Y él plantea esta serie de vigas que son 42 milímetros de espesor por 70 centímetros de ancho, separadas a intervalos súper precisos para que esa atmósfera se lograra en este lugar. Hay una cierta reminiscencia a la luz de esos países. Esta es una serie de maquetas que hicimos hace un tiempo ya, pero de manera muy rápida, ¿no es cierto?, explorando como una forma muy, quizás, sin gran significado, o una forma muy reconocible, dependiendo del material con el que se construía, lograba ir transmitiendo, generando distintas percepciones a su alrededor, como creando una distinta aura de cada una de ellas, y a su vez cada materialidad quizás iba proponiendo también una suerte de uso, era una especie de folío, pabellón muy pequeño. Quizás ejemplificar como brevemente con un par de proyectos de casa, que son los primeros, este fue el primer proyecto que hicimos en el año 2006, cuando trabajábamos con otros arquitectos y todavía no armábamos nuestro estudio formalmente, pero era una casa en el sur de Chile, que creo que recoge esta idea de ocupar el material también como una especie de, de establecer una cierta conexión con el territorio en el que se sitúa la obra. En ese sentido, la única persistencia que había en este lugar eran algunos galpones agrícolas, de madera, que eran negros, formas como muy simples, adaptadas a su terreno, ya deformadas con el tiempo, y de cierta manera tratamos de recoger algo de esas, no sé si llamarlas, arquitecturas o construcciones, ¿no es cierto?, en este nuevo proyecto. La idea es que con el tiempo, claro, estas fachadas se fueran deslavando, la casa se fuera asentando, deformando y envejeciendo, ¿no es cierto?, y asemejándose finalmente a esas otras construcciones del lugar. O esta casa que está ahora terminándose, terminando su construcción, que está en la ladera de un cerro junto a unas viñas cerca de Santiago, un par de horas de Santiago, donde el hecho constructivo creo que también es central para entender la obra. que utilizamos, básicamente, o pretendíamos que la casa tuviera una condición monomaterial, donde ojalá fuera un material o una condición material la que fuera definiendo todos los espacios de esta casa, y un hormigón que se ocupa tierra de color, de manera que también se integrara con todas las preexistencias de ese lugar. Esta casa yo también está estructurada a través de una serie de vacíos, de pequeños patios, que se veían en una condición muy característica de la arquitectura central de Chile, en la idea de construir, o era, ¿no es cierto?, estas grandes casas que se construían alrededor de patios, como generando un universo muy propio de esas casas. Obviamente si esta casa no es una casa muy pequeña, digamos, no disponíamos de esa cantidad de metros para generar este gran espacio memorable. Entonces lo que planteamos fue construir una serie de patios que atravesaban en diagonal esta planta cuadrada, ¿no es cierto?, desde el acceso, este patio central, y el otro patio que se ve al fondo, que era finalmente una terraza proyectada, intentando buscar siempre los largos mayores dentro de esa planta, que era bastante acotada, y de extender como en apariencia, ¿no es cierto?, el tamaño de los espacios, que creo que también es algo que aparece después repetido en proyectos más adelante. Ocupamos rocas también que habían en el lugar, como de manera bastante, creo, inesperada, ¿no es cierto?, aparecieron en la excavación estas rocas, y las fuimos integrando finalmente al proyecto. Ahora vamos a explicar el, creo que este fue el primer concurso de un edificio público que ganamos, que se construyó el año 2000, se terminó de construir el año 2016. Sí. Bueno, este es el municipio de Rancagua, que justamente lo nombró Yampier. Este empieza a ser una serie de esos proyectos o vacíos públicos que después se reúnen en nuestra monografía, el primero que se construye también de esos concursos que justamente comienzan en el año 2012 hasta la fecha, que es cuando armamos nuestra oficina. Que como contaba también un poco Claudia, nosotros volvemos de Londres a un Chile que obviamente ya construía mucho, pero se conocía más bien ese Chile de muchas casas lindas en unos paisajes increíbles, pero realmente la arquitectura pública de sus ciudades no sentíamos que todavía estábamos muy en deuda, el espacio público no existía, o muy poco, y creíamos que las ciudades, lamentablemente, Chile se estaba conociendo por estos grandes arquitectos que hacían casas muy lindas, pero nos faltaba, teníamos una deuda con la ciudad. Y nosotros como generación, y un poco volviendo también sin clientes, decimos, bueno, hay concursos, hagamos concursos, y esa fue la manera que empezamos nuestro estudio. Y este, bueno, fue uno de los primeros concursos que ganamos, es el municipio de Rancagua, donde también está a dos horas más o menos al sur de Santiago. Es un pequeño poblado que nace no como una grilla o poblado español, que son la mayoría de los poblados en Chile, sino que más bien esto nace por un crecimiento, bueno, como un pueblo de indios que estaba al borde de un río, pero también por una casona patronal que tenía un bonito parque y empiezan a haber estos asentamientos alrededor. Entonces no es un poblado con un orden, ya se ve como aquí ha crecido con bastante desorden. Cuando empezamos este proyecto, claro, veníamos recién llegando a Londres, teníamos en mente también esta idea de un espacio intermedio, que era importante para nosotros, incluso esta fotografía siempre nos gusta como contar esta experiencia, que nosotros cuando estuvimos en Londres vivíamos en una casa victoriana, como muchas que hay en Londres, y con unos espacios bien increíbles en su interior, que a pesar de ser muy pequeña, con los cuatro metros y medio que teníamos de altura, la amplitud era bien impresionante, pero siempre con un límite muy claro entre el interior y el exterior. Y un día, sin avisarnos, apareció este espesor de andamiaje en ambas fachadas, y la verdad es que apareció un nuevo espacio que para nosotros fue un espacio muy aprovechado y muy ganado. Empezamos a tener una especie de terraza que nunca habíamos tenido entre el interior y el exterior, un espacio intermedio que nos pudo aprovechar de tener nuevos lugares, nuevas experiencias también, que no habíamos podido vivir en el lugar. Además, nos conectaba con un patio interior de manzana muy verde, entonces la verdad es que este espacio fue algo bastante importante que quisimos después llevar también a otros proyectos, y nos marcó, y así como apareció este espacio en esta casa, un día desapareció. Bueno, y así, el municipio de Arancagua, cuando sale este concurso, este era un poco el contexto de este parque, que es muy importante, que está al lado de una casona, que era el antiguo municipio, que debe haber sido una casa patronal del lugar. Este parque, y bueno, estas son fotos de la casona, que también, a diferencia de casonas del lugar, tradicionales, que generalmente obedecen a una casona de un piso, con un patio en el centro, esta era una casona elevada, que tenía un primer piso, más bien un piso zócalo, y miraba este parque desde un piso elevado, que lo hacía bastante especial. Pero seguía teniendo este espacio intermedio, que era esta galería, que conectaba, digamos, con ese exterior. Este es el terreno que se presenta para el concurso, que era más bien este terreno que unía este parque, que era parte de la casona patronal, con el poblado que crecía, digamos, hacia el otro lado. Y esta es una imagen del concurso, lo que planteaba, lo que buscaba. Tenemos a la derecha, digamos, el edificio que ellos buscaban, que era un edificio tradicional, con un patio en el medio, y después hacia atrás hacían este supuesto parque, pero que después incluso en la base decían que lo querían como estacionamiento. Entonces, la conexión con el parque existente era realmente nula. Entonces, un poco, un esquema de proyecto, en la primera parte vemos en la A, digamos, lo que ellos planteaban, lo que ellos buscaban, que era este edificio, dando una calle a su calle principal, atrás de esto hacer el parking, o lugar de estacionamiento, y finalmente, como que ha desvinculado completamente este valor que nosotros veíamos de un parque antiguo, que todavía quedaba algunos rastrojos, a pesar de que estaba muy mal cuidado. Entonces, un poco la idea de proyecto, y yo creo que incluso Jean-Pierre lo dijo muy bien, más que ser un edificio, dijimos, bueno, lo que más queremos, o sea, vemos que en este lugar necesita es un espacio vacío, un espacio público, que hoy en día ahí no existe, y para eso necesitamos tirar ese edificio a los bordes, y que este edificio sea más bien el contenedor de este vacío, de este nuevo espacio, y que a su vez pudiera conectar de este poblado o ciudad que crecía, digamos, en una esquina, con este activo parque, que todavía quedaban sus árboles y algunos rastros de sus caminos, y que creíamos que era muy importante integrar a este lugar, y darles un espacio cívico que no tenían. Este es un plano, bueno, que aquí se muestra la antigua casona, que está por acá, esta es la antigua casona, donde era el antiguo municipio, que quedó muy dañada por un terremoto, entonces por eso también se hace el concurso, una iglesia que tiene un patrimonial que es muy linda, es el único espacio público casi que tenían esta ciudad, y bueno, el lugar del municipio y el parque, que para nosotros era muy importante, que queríamos también integrar el proyecto, y rediseñar como había sido diseñado en su minuto. Aquí, bueno, vamos a ir mostrando también algunas fotos del edificio, su conexión, digamos, que para nosotros, al igual que en la casona, fue muy importante que fuera elevado, una cosa muy bonita que tenía la casona, es que uno veía el parque desde arriba, no solamente, entonces eso también hacía que la aproximación fuera de una manera distinta, entonces decidimos que había un lugar intermedio o pórtico, que iba medial entre el espacio público, y el parque, que uno iba a subir con una rampa muy poco pronunciada, hasta este lugar, y desde ahí bajaba y se aproximaba de nuevo a este parque, para siempre como engrandecerlo. Un poco, estas secciones del proyecto muestran la idea, que fue que este vacío, o vacío público contenido por dos edificios, también donde construimos ese espacio intermedio, y decidimos elevar también este edificio. El parking que pedían ellos, el estacionamiento, finalmente es lo que queda abajo del zócalo, de estos brazos del edificio, y lo que se ve sobre este zócalo, en este punto, y acá es la galería, que va generando todo el perímetro, entre el edificio y esta nueva plaza. Y bueno, como comentaba antes, la plaza también tiene una pequeña inclinación, que se ve en la sección de abajo, de 2%, que te llevaba a este punto de 1,20 m elevado sobre el parque. Y después del proyecto, decide tomar cosas de la casa patrimonial, que nosotros la veíamos muy importante. Uno era este espacio intermedio, que era el espacio que más ocupaba en esta galería, pero una galería elevada, era un lugar de encuentro, donde la gente se encontraba, esperaba ser atendido, y era un lugar muy rico, como espacio, bueno, en esta zona hace mucho calor también, pero el hecho de que estuviera elevado, le daba también una connotación diferente, al estar en contacto directo con el suelo. Una cierta, creo, esperanza de trasladar esa pieza, más o menos de copiarla con precisión, toda esa vida que se daba ahí, que era bastante rica, espontánea, se replicaran en el nuevo proyecto. De esa manera hicimos una comparación, tomamos la casona, ese espacio, qué tamaño tenía, la altura, sus pilares, y los trabajimos en este nuevo edificio, que iba a contener este vacío, que el espacio intermedio, ese espacio, esa galería, iba a ser el espacio entre medio del edificio y el vacío, y que iba a tener las mismas dimensiones que la antigua casona. Incluso los mismos materiales, como traer esa atmósfera al lugar. Lo que busca esto es, tal como sucede, creo, como en lugares que tienen una alta vocación cívica, como la Plaza San Marcos en Venecia, o esta es el Ágora de Asos en Grecia, lo que fue alguna vez el Ágora de Asos, que lo que uno recordara no fueran estos edificios, sino la forma del vacío que era contenida por estos volúmenes. Ese era el espacio memorable que intentábamos crear con esta galería que iba envolviendo el vacío. Entonces se ve acá como conecta una suerte como de traspaso, ¿no es cierto?, entre la ciudad y la plaza, como reacciona el proyecto de una manera distinta a sus frentes. Hacia la ciudad es a través de una esquina que se abre, después viene la plaza y hacia el parque es a través de este pórtico elevado que construye también una nueva situación de abalconamiento sobre el parque. Claro. Incluso en la esquina hacia la ciudad genera un auditorio que era un lugar que también hoy en día se ocupa bastante, casi como un teatro. Después esta conexión con el lugar, digamos que también existen estas construcciones de ladrillo, los materiales los que hicimos traer también, materiales que ya existían en el lugar y esta balaustrada o pilares, digamos que recorre el proyecto, pero que antes eran de madera y ahora son de hormigón. Creo también importante la idea de que en este tipo de edificios, municipios, edificios públicos, lo que pasa al interior de los edificios es muy poco controlable y en el tiempo probablemente cambie, se transforme, termine siendo algo distinto. Por lo tanto nos interesaba que lo que definiera la forma de este vacío tuviera una condición más permanente, por lo tanto le asignamos esa condición estructural también a la misma galería, o sea, está construida de una manera que no es muy transformable y los interiores del edificio creo que pasan a ser un tema mucho más secundario, estandarizado. Esta es la planta del primer piso donde se ven los estacionamientos. Y el programa más público conectado en las puntas, claro, a la ciudad. Y el segundo piso, esta galería, que generalmente es el lugar público quizás también con más uso, en sombra muchas veces, distinto uso, la verdad es que tiene un uso muy distinto al de la plaza, donde tiene adentro una especie de plantas libres donde se ubican todas las oficinas que van a ir cambiando con el tiempo. Y ahora voy a ir mostrando una serie de imágenes que son las imágenes del concurso y hoy en día, estas son imágenes de cuando se construyó, hoy en día la verdad que los árboles están bastante más grandes. Pero es interesante ver también este paralelo entre las imágenes de la etapa de concurso y finalmente cómo se construye, que claramente hay cosas que se pierden, otras cosas se ganan, en todo este acto de traducción. Creo que en lo que hacemos, por lo menos nosotros, es muy importante esta... estas exploraciones, no sé si llaman exploraciones, pero esta gráfica, cómo tratar de transmitir estas condiciones que buscamos que tenga el lugar en el futuro. Bueno, y también fue una prenda muy grande, porque la verdad que la construcción pública en Chile, y puede ser que también acá y en todos los lugares, también es muy difícil, porque uno no tiene mucho poder sobre la construcción y la verdad es que también uno se da cuenta que hay muchas cosas que uno pierde, digamos, el detalle se pierde mucho, pero hay cosas que no se... por lo menos allá en Chile no te cambian, que es la estructura. Entonces la verdad que esta galería hubiera sido hormigón fue una muy buena decisión, porque está ahí y permanecerá ahí y un poco lo que pasa dentro del edificio, que fueron los detalles, básicamente, de... Todas las terminaciones, como más livianas, generalmente termina siendo otra cosa. Claro, y fueron cambiadas de esto. Y quizás van a ir cambiando con el tiempo también. Y fue algo que aprendimos, la verdad que el espacio interior va a ir cambiando, en cambio este espacio público, cívico, iba a permanecer. La galería y esta conexión con el parque que buscamos que ojalá cada vez sea mayor, que integren y integren dentro de su... de su quehacer, digamos, este parque, que es parte de ellos, de ese lugar. Claro, que una puesta en valor, finalmente, de todo ese patrimonio que no es solo construido, sino también es natural. Bueno, también hay fotografías de distintos... Fotógrafos, claro. Fotógrafos, que creo que es interesante como las miradas, como ha ido evolucionando en el tiempo el proyecto. Ahora, claro, ahora los árboles están más grandes, pero... Ojalá que esto se vaya como asentando, de cierta manera. Y creo que la gente en el pueblo ha recibido... Claro, pasan este tipo de cosas que nosotros nunca imaginamos que iban a pasar, pero se transformó este pueblo que nunca tuvo una plaza fundacional típica de la trama española, pasó este proyecto, lo que era un edificio, se transformó en el vacío, creo, cívico, principal de todo este pueblo. Bueno, yo creo lo más bonito que fue un lugar que apareció, digamos, que no fue pedido en las bases, que no era pedido ni siquiera dentro del programa, y la verdad es que fue un regalo para este lugar y yo creo que nosotros cada vez que buscamos fotos con gente las sacamos casi de la página web y cada vez hay más actividades que nos impresionan y la verdad es que es un espacio muy, muy ocupado y eso nos deja muy contentos. Y también en su totalidad, desde arriba, funciona como un gran anfiteatro también, que también es lo bonito que tiene. Bueno, estos son tres proyectos que vamos a mostrar, vamos a mostrar dos la verdad, pero son tres que están en el casco histórico de Santiago que tienen que ver con este un poco un reuso de edificios patrimoniales, hay un edificio que es nuevo que se tiene que adaptar también a este contexto patrimonial. Este es un plano de Santiago fundacional, para los que no los conocen, claro, aquí está la Plaza de Armas, aquí tenemos el Cerro Santa Lucía y en la Plaza de Armas tenemos la Catedral que es este edificio que está acá, tenemos el edificio Correo, la antigua, un museo que ahora es el museo, es que era la antigua Casa de Gobierno, y al lado tenemos el municipio y acá atrás tenemos el ex Congreso Nacional, Tribunales y el Recolombín. Es un área que está muy cargada de edificios patrimoniales, históricos, y en la fase de este concurso lo que se pedía, este concurso era para la nueva biblioteca del Congreso Nacional, se pedía construir en un edificio existente una serie de espacios memorables, espacios de conexión entre la gente de la biblioteca y la ciudadanía, era como muy ambicioso en ese sentido. Querían abrir la biblioteca del Congreso a la ciudadanía. Una serie de experiencias memorables como lo ponían ellos, entonces nosotros vimos qué experiencias son memorables en el centro de Santiago, esta ciudad de Fastada Continua, también eran justamente estos vacíos como el de la Catedral o por ejemplo de una manera mucho más informal toda la trama de galerías que surca y que va perforando todas las manzanas del centro de Santiago. Nos interesaba incorporar esas dos cualidades en el proyecto, por un lado un vacío que fuera recordable y por otro una condición casi de poder deambular por el interior del edificio a la manera de las galerías del centro. El edificio es el que está acá señalado, ¿no es cierto? Era un edificio de cinco pisos de fachada neoclásica del año 1910 que tenía la particularidad que el interior era un edificio construido con compostes y vigas de hormigón de los primeros que se construyeron en Santiago y no constituía realmente un interior patrimonial lo que daba bastante libertad al momento de intervenir ese interior. Está frente como decíamos a los jardines del ex congreso y por el lado tiene un pasaje que también está en estado a pesar de que estaba muy cerca de esto está en un estado de deterioro muy avanzado junto con el edificio. Entonces veíamos también la posibilidad a través de este nuevo proyecto reactivar toda esa zona y sumarse un poco a los esfuerzos que se están desarrollando en el área de reactivar todo el centro de Santiago a través de estos proyectos puntuales. Este es el pasaje que se ve por el lado con el estado rural en que se encuentra el edificio. El interior no tenía nada ni de especial ni de memorable que era lo que buscaba este proyecto. Por el contrario como un interior bastante ordinario común y corriente pero sí tenía esta estructura que la encontramos que tenía un cierto valor no sólo porque daba como gran libertad al interior sino que también por el hecho de haber sido una de las primeras estructuras de este tipo en Santiago. Recordamos cuando comenzamos este proyecto también veníamos como muy cargados de toda esta experiencia en Londres de este museo de Johnson que nos gusta mucho cuando uno va a este lugar está realmente cargado de toda la colección que él acumuló durante su vida de piezas de reliquias ¿no es cierto? de piezas arqueológicas cuadros no sé tiene un montón de una mezcla muy rica y tiene al final de esta secuencia de espacios de una suerte de laberinto interior aparece lo que se ve al fondo ahí que es un sarcófago de alabastro que uno la verdad que se pregunta una cosa gigante cómo entró a ese lugar es como muy muy mágico terminar todo el recorrido de esa casa de dimensiones como muy también ordinarias muy domésticas terminar en este espacio que se abre hacia el cielo y entra una luz como dorada sobre esta pieza de alabastro un lugar como muy especial queríamos traer algo de eso ¿no es cierto? veíamos en esta imagen una suerte del espacio que nos gusta incorporar en el proyecto pensábamos cómo incorporar un vacío memorable al interior del edificio y también eso nos vino a la mente el trabajo de Gordon Mataclar en particular esta es la intervención que se hace sobre el edificio antes de ser demolido para levantar el centro Compidou en París donde este atravieso cónico del edificio incorpora una dimensión mucho mayor en su interior y una cierta conexión con la ciudad que no existía antes empezamos a probar ciertas maneras de cómo perforar este edificio de manera de generar este atravieso que también al igual de manera similar a cómo sucedía en esa casa que mostramos de hormigón rojo cómo lograr un atravieso que buscara conectar con el mayor largo posible los distintos niveles del edificio finalmente optamos por la alternativa de más abajo porque nos parecía que era la que mejor conectaba también ese espacio público de la calle a través de este vacío en diagonal con un nuevo espacio público que se generaría en la cubierta del edificio que era una cafetería y salas de conferencia entonces finalmente todo el programa de biblioteca se desenvuelve alrededor de una escalera que va ascendiendo de manera en espiral por todo este vacío envolviendo también la estructura de hormigón y poniendo en valor esa preexistencia del interior la idea no era vaciar el edificio sino que de alguna manera también poner en valor lo que tenía entonces uno de sus valores era la fachada obviamente pero otro de sus grandes valores era esta estructura de hormigón que al igual que casi en Nancagua queríamos que esta especie de grilla de pilares y vigas se resaltara entonces se hace una perforación alrededor de ella y ella es la que va quedando como principal porque además tenía algo muy bonito que era como se hacía en la estructura de esa época que empezaba a ser una estructura muy robusta y terminaba siendo una estructura muy liviana pero finalmente la perforación en cada nivel acá se ve bastante grande pero la verdad que es bastante acotada esa perforación y busca generar un gran espacio al interior del edificio esto se ve como la escalera se va moviendo entre o alrededor de los pilares entre medio de la estructura existente claro y esta es una maqueta que hicimos para una exposición que mostraba básicamente la intervención que era envolver con esta escalera la estructura como dice Alejandro pero también poníamos dos nuevos planos que era un piso nuevo brillante negro y finalmente un nuevo cielo dorado que iba a traer esa luz al interior de las escaleras aquí en las plantas se ve como el vacío se va desplazando hacia la parte de atrás del edificio a medida que se va subiendo y también bueno es un poco como operamos llegan todas las imágenes creo que vamos cargando con nosotros ¿no es cierto? para bien o para mal creo pero que van apareciendo los proyectos y uno va referenciando de manera inconsciente de manera directa ¿no es cierto? pero este es el caso de las casas de Kazoo o Shinohara donde la la estructura también aparece como un determinante creo central del espacio del vacío o también ciertos textos como el caso de la la biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges donde él describe una biblioteca infinita creo que una imagen como muy evocativa del del proyecto y que de cierta en cierta manera se transformó como un eje que nos nos impulsaba como a generar siempre o a buscar los tamaños mayores al interior del edificio y en parte como decía Loreto creo que estos estos nuevos planos materiales buscan también extender ese tamaño real del edificio son unas fotografías de Candida Coffert de la biblioteca donde también el suelo parece tener una condición casi líquida como de que queremos incorporar acá de manera que también se genere un plano de reflejo y se extienda ese tamaño ese tamaño real del edificio bueno el anterior era la vista desde la calle y como imaginamos que se va a percibir desde la parte alta ¿cierto? del edificio este nuevo este nuevo pozo y un poco bueno los nuevos lugares que aparecen que esta quinta fachada que no existía que este este lugar en el en el techo y esta galería o sea que hoy en día existe que esta calle peatonal pequeñita que también se incorpora más como hasta imaginario de ciudad esa biblioteca no se no se construyó lamentablemente estamos esperando después de varios años que se materialice pero tuvimos después la oportunidad de diseñar una biblioteca muy pequeña al interior de una escuela en Santiago pero creo que recoge algunos de los temas de ese proyecto que es a través de un solo elemento poder generar creo si en el otro caso se trataba de un espacio mayor se trataba de generar una cierta fragmentación para generar estos espacios menores para una biblioteca que iba a ser principalmente ocupada por niños pequeños claro y en la biblioteca de Congreso Nacional vi un mueble también que mediaba entre la escalera esta escalera sin fin que conectaba la calle con el techo de terraza y este mueble de biblioteca que era el que conectaba con la sala que también ya se presenta acá generando estos espacios propios digamos como bien interiores de esta biblioteca prácticamente el proyecto se resuelve con un detalle que va cubriendo los perímetros bueno este otro proyecto que está en la misma cuadra de la biblioteca que es una nueva estación para de metro pero a diferencia de la anterior que se hacía sobre un edificio existente este era para suplir un hoy urbano que existía ahí donde hoy en día se reconoce ese espacio digamos que era un vacío en esta fachada continua nuevamente frente al ex congreso donde estaba el edificio de la biblioteca se generaba este vacío urbano que era el que teníamos que reconstituir con este edificio alguna vez en esa esquina existió esta casa que era muy parecida a la que está ahora al lado no sabemos bien si se incendió o se cayó como un terremoto pero la condición con que nos encontramos al momento de de empezar este proyecto era muy distinta digamos esta era la preexistencia que teníamos o sea que bueno en Metro claramente eligió este lugar porque era una suerte de ocupación blanda que podían derribar sin mayor problema y por tratarse de una intervención en el casco histórico es la primera vez que Metro decide la empresa del subterráneo ¿no cierto? decide o se le fuerza a recomponer esa la volumetría original de la manzana hasta ahora lo que hacía era Metro en otros en otros piques del tren subterráneo era dejar solo un forado en el suelo y una escalera sin mayor construcción en la parte superior al igual que el proyecto anterior también fue un pequeño concurso que nosotros fuimos invitados porque habíamos ganado la biblioteca del Congreso Nacional que estaba en la misma cuadra y en parte porque tenía que estar como en este entorno patrimonial y ser aprobado por el Consejo Monumento y ser un edificio con cierto carácter patrimonial y que tuviera respeto con su entorno bueno y una de las características importantes para nosotros que era que tenía que tener un piso zócalo que era este primer piso urbano que es muy divertido creo que el zócalo es no es como acá en Perú ustedes tienen claro como una tradición y una construidos como con una potencia increíble creo que este es de los pocos zócalos que existen en el centro de Santiago y justamente se ha transformado en un lugar de reunión de peruanos que llegan a Chile de este zócalo creo que reconocen en ese lugar como una cosa muy propia que es el zócalo de la catedral no sé es un análisis un poco apresurado quizás pero es muy divertido como creo que es una cosa que como conocía y también bueno también ese zócalo se reconoce obviamente en la plaza central de Santiago y tiene esta tiene una base que es muy importante que es la conexión con este piso público que es la plaza fundacional y que genera un primer zócalo que nosotros llamamos urbano ya de conexión que en esta como ejemplo que son las scholar rocks queríamos como diferenciar que siempre hay esta especie de base de conexión que conecta esta roca que son bueno Alejandro lo puede explicar un poco mejor pero son rocas que los estudiantes yo no conozco muy bien la historia pero los estudiantes chinos creo que cuando inician su estudio en la universidad toman una de estas rocas y las ponen sobre estas bases para como para que dejen de ser un objeto que uno encontró en el suelo sino que con esta base empiezan a ser un objeto especial que ellos lo van a cuidar y empieza a ser un objeto casi idolatrado entonces finalmente como este zócalo podía ensalzar un edificio también y eso es importante en el proyecto el edificio se plantea de manera similar con dos piezas o dos partes dos partes de este cuerpo principales una que es el zócalo que iba a ser la pieza que iba a tener contacto con toda esa vida urbana mucho más intensa por lo tanto tenía que ser mucho más resistente y fuerte versus esta otra parte que se posaba sobre ese zócalo que ya estaba fuera del alcance por así decirlo de todo el tráfico de la ciudad y podría ser algo que se trabajara con más delicadeza o más fineza también pasaba que en este primer piso público o zócalo iba a estar la estación a diferencia de otras estaciones aquí metro no tuvo el espacio para hacer solamente estos vehículos o escaleras y el primer piso están los torniquetes que no pasan ninguna otra estación entonces es una estación urbana abierta a la ciudad iba a ser un espacio ese primer piso del edificio se transformaba en el hall de acceso a toda la red de metro por lo tanto aparecía una nueva posibilidad de generar un espacio creo urbano recordable y con cierta intensidad y otro bueno y otro tema importante para nosotros en este proyecto al igual que la biblioteca que queríamos generar esto un vacío recordable era también como nos uníamos a ese contexto al igual que las primeras casas o sea el contexto en el que estábamos era importante como lo leíamos entonces bueno para eso leímos estas casas tuvimos que hacer una lectura y un análisis de todo este contexto patrimonial y la analizamos por sus capas digamos horizontales y verticales y finalmente de esta manera construimos la facha del edificio con unas capas verticales que iban a ser estas pilastras que estaban en el mismo plomo que el zócalo y después de esto unas capas de un segundo material que tenía que ser opaco traslúcido que finalmente terminó siendo alabastro para poder permitirnos tener unas plantas libres al interior con una cierta iluminación pero también le diera esta opacidad propia del centro de Santiago donde no podíamos tener más de un 30% de ventana entonces el edificio también tiene un tamaño también bien especial que en su frente es bastante delgado como vemos tiene alrededor de 25 metros pero en su largo ve ese como a una al típico al típico predio patrimonial que era mitad de una manzana que eran 50 metros 55 metros y 20 la pendiente de Santiago que tiene una pendiente constante del 2% va de oriente a poniente por lo tanto todas las manzanas de 100 por 100 metros eran atravesadas en su centro por una acequia una acequia riguera que iba no sé estoy rigando los huertos de todas estas casas por lo tanto los predios estaban partidos en el lado norte-sur con estas caras muy pequeñas en cambio en los lados largos en estas calles laterales uno percibía esa otra dimensión del edificio que creo que en el centro ahora son muy pocos los predios que permiten como reconocer esa fragmentación de la época colonial bueno y cuando empezamos a trabajar en este proyecto empezamos también de nuevo como queríamos que fuera este interior este interior memorable que uno recordara como parte de estos vacíos reconocibles en la ciudad en el centro de Santiago donde obviamente tenía que también haber esa como idea de estación que nosotros también teníamos en la cabeza claro en un minuto de pensar que una estación de metro como que inevitablemente uno empezaba a entrar en resonancia con otras estaciones en otros lugares o estos espacios medios cavernosos entonces la idea era como trasladar un poco esa condición de espacio subterráneo llevarlo al piso al nivel cero de la ciudad llevar este tipo de forma y que el proyecto ya no fuera una cosa en sí misma sino que empezara a generar como ciertas conexiones y relaciones con otros edificios de su tipo una colección como de imágenes de distintas estaciones de metro o de este caso de ferry pero una cierta condición de infraestructura que asumía el edificio pero a la vez se transformaba en algo más no era solo una infraestructura sino que era también un espacio cívico importante y espacios vacíos que uno después recuerda no por el edificio en sí mismo sino por ese espacio vacío en el que estuvo entonces eso es lo que nos interesaba llevar al proyecto recordar ese espacio vacío más que el edificio en sí mismo empezamos a hacer estudios de nuevo en maqueta sobre estas bóvedas y cómo finalmente estas bóvedas iban a aparecer aparecían en la fachada en forma de arcos que también tenía que ver con los arcos que hoy en día existen en la manzana patrimonial del centro de Santiago pero nos interesaba el arco solamente porque era una respuesta a la bóveda que estaba en el interior y la bóveda a su vez también nos servía muy bien para poder salvar las grandes luces que teníamos que salvar de 20 metros que se tenía que apoyar solamente las pilas de fundación del edificio digamos del subterráneo hacia abajo Metro tiene una suerte de normativa estructural donde la estructura o sea toda la infraestructura de Metro tiene que soportar un terremoto grado 10 y tiene que seguir funcionando por lo tanto la estructura si este hubiese sido un edificio normal de oficina por ejemplo hubiese sido mucho más esbelta pero teníamos unos tamaños que nos llevaron finalmente a pensar en esta suerte en esta solución estructural no teníamos experiencia en hacer bóveda pero claro al poco andano dimos cuenta que más que la bóveda en su forma teníamos que pensar el sistema de andamiaje que iba a soportar toda esa forma finalmente se resuelve con dos bóvedas principales que es una que tiene una luz creo que son seis metros entre apoyo y apoyo y la otra que es más pequeña de tres metros veinte de ancho pero las luz que salvan son de veinte metros nosotros planteamos esta como descomposición de cada una de las bóvedas y finalmente nos dimos cuenta que de este tamaño era imposible construirlo necesitábamos fragmentar esto en piezas mucho más más pequeñas entonces ya un desarrollo con la ingeniería de los moldajes donde claro era realmente se transformó una manera bastante creo como low tech de construir esto no era un disponíamos como de unas máquinas que iban cortando los perfiles en CNC lo desarrollamos en conjunto con PERI una empresa de moldaje y se decidió finalmente construir primero estos pilares los motes de los pilares para luego montar sobre ellos estas suertes de cáscara que se iban desmontando y montando a medida que el edificio iba creciendo como eran tres además que en un principio nosotros pensábamos que iban a ser todo un solo moldaje pero por ahorro además hicieron solo tres moldajes entonces el avance se iba replicando siempre me gusta como ver las fotografías de obra que creo que aparece el edificio como con todo su potencial es un momento muy bonito proyecto como toda obra obviamente que siempre hubieron o sea la construcción no fue fácil era el primer este tipo de estructuras que se hacían enteras de hormigón armado en Chile y la unión obviamente de la boda con el pilar fue algo que también tuvimos que trabajar y estar ahí en obra porque nos ponían los moldajes más abajo más arriba pero finalmente funcionó y como decía Alejandro claro teníamos dos bóvedas una grande y una más pequeña pero la de la esquina era la pequeña digamos cortada que también era una bóveda especial para generar este acceso en las dos esquinas que eran como los puntos principales este edificio hoy en día se está terminando de construir pero ya está funcionando el primer nivel como acceso a la estación a la red de metro estas son las plantas que son la verdad muy sencillas son plantas plantas libres de oficina que iba a ocupar la misma empresa claro pero aquí se ve las pilas esto yo me refería a las pilas de fundación el terreno como vemos un terreno estrecho para ellos para metro era bastante estrecho entonces tenían todas estas pilas de fundación en el borde del terreno y eran esas nomás que solamente se podía apoyar la estructura sobre eso se hace el primer piso que es el primer piso estación donde está esta esquina que es el acceso principal con los dos otros frente y en este punto de acá en este lugar hacia el edificio de oficinas que quedaba arriba que también iba a ser ocupado por metro en un futuro dentro bueno como decía Alejandro en un principio nosotros siempre estamos haciendo y probando en maqueta esto fue una de las primeras propuestas donde ahí vemos que el edificio era bastante más opaco de lo que es ahora porque tenía que responder esta idea de lleno y vacío que era propio el lugar pero que finalmente nos daban unos interiores muy oscuros que hay una restricción normativa que pone una limitación de 30% de paños vidriados que es la faixa pero la verdad que no funcionaba bien con la idea de planta libre porque tampoco íbamos a saber cómo se iban a distribuir esos interiores y finalmente propusimos esta solución que era un revestimiento de piedra de alabastro que es traslúcia permite el paso de la luz pero visto desde fuera también constituía una fachada opaca tuvieron que mandar a hacer esta acortar estas piedras que fue un lujo la verdad para la arquitectura pública pero creo que así es como se tiene que hacer la arquitectura pública como pensaba sobre todo en ese contexto para durar quien sabe cuánto tiempo tuvimos la suerte de poder incluso ir a elegir estas piedras que eran unas piedras son piedras bien especiales muy bonitas porque son traslucidas y nos permiten tener desde el exterior hoy en día el edificio se ve muy opaco o sea se ve ese lleno de vacío que era necesario mantener en este lugar patrimonial pero desde el interior se obtiene una luz difusa muy bonita y muy atmosférica que es el interior y a su vez también funcionaría como lámpara o va a funcionar como lámpara que anuncie de cierta manera su condición también de edificio público hoy en día bueno está en uso la estación al menos se está terminando lo de arriba estas son fotos que nos han llegado ni siquiera son fotos sacadas por nosotros porque está recién son fotos que ha sacado gente cuando va que nos mandan son fotos casi sacadas con el teléfono porque el edificio ni siquiera se ha terminado en la parte de arriba todavía por fuera en algunas partes está tapado solamente abrieron la estación porque necesitaban conectar ya con el primer o sea con metro pero así es como se está viendo el edificio con el alabastro ya puesto y esta sucesión de capas que obedece a todo este análisis de los edificios patrimoniales que están cerca que finalmente eran una sucesión de capas de yesos obviamente pero donde se obedecía donde uno puede ver el orden gigante el segundo orden horizontal el vertical y esto mismo es un poco lo que quisimos traducir en la parte de arriba del edificio bueno y quizás para terminar mostrar este proyecto que es un proyecto que nosotros le tenemos mucho cariño y como la verdad fue el primer proyecto que hicimos cuando empezamos nuestra oficina y en él pudimos probar mucho de los temas que nos interesaban desde los temas de las atmósferas de los interiores de los vacíos y que finalmente el edificio que contiene esos vacíos tiene que ser un resultado de ese espacio que nosotros queremos lograr esto era algo dijo Claudia en la presentación pero es parte de un concurso que se hace para arquitectos jóvenes en ese entonces y esto se hacía se hace todavía en la esquina de un parque en el centro financiero de Santiago una expansión del centro que si bien se trata de un parque como de gran tamaño ha sido como insistentemente creo empujado a una condición semicomercial se han instalado una serie como de ferias acá adentro temáticas restaurantes no sé creo que ha sido invadido el parque por esta como velocidad de la ciudad y su condición de espacio inútil o de ocio ha ido desapareciendo la verdad que nosotros veníamos con esta idea del parque inglés además en la cabeza y este parque la verdad es bastante pequeño y lo puedo o sea pequeño para comparación con un parque inglés obviamente no es pequeño en su tamaño pero lamentablemente es un parque que la condición vegetal ha ido disminuyendo por la cantidad de programas que le van metiendo cuando nosotros queríamos un poco con este proyecto hacer una crítica a eso y entender que los parques son finalmente los lugares que uno va a olvidarse la ciudad y dejar detrás ese programa de ciudad y ojalá poder estar en un entorno natural y libre y poder olvidar la ciudad por algunos minutos la ciudad y la rapidez de toda la ciudad creo que hoy en día con los teléfonos todo ese espacio como intermedio ese espacio lento y muerto para el ocio creo que ahora con los teléfonos las tecnologías móviles como que está ha salido borrando y todo ese espacio que no era para nada ahora tiene como la presión de convertirse en un espacio productivo queríamos a diferencia por el contrario con el proyecto generar un cierto espacio que fuera un espacio para lejos de las papillas de la ciudad tranquilo quizá un poco más calmo silencioso y que permitiera percibir ese entorno del parque de una manera mucho más intensa empezar a percibirlo a través de todos los sentidos recordamos recordamos de una historia de un libro una especie de espacio que se relacionaba con esta idea que era el libro que se llama Hipner Otomaquia Polifili o el sueño o la lucha por el amor de Polifilo en un sueño Polifilo es el personaje de este libro que es uno de los primeros libros que mezcla ilustración con texto de una manera casi a un cómic del año 1499 de Francesco Colonna que trata de este personaje Polifilo que en sueños va a perseguir a su amada y aparece en un desierto y después se encuentra con este bosque y al interior del bosque un espacio como oscuro lleno de misterio ¿no es cierto? empiezan a aparecer una serie de pabellones que apelaban mucho a la percepción a través de los sentidos con fiestas banquetes en fin y era algo que queríamos de cierta manera replicar al interior de este nos parecía de este pabellón que era lo que se nos pedía un pabellón en el parque incluso el otro día comentábamos que lo que construimos fue como un anti pabellón lo que menos tuvo finalmente era un pabellón sino que nos interesaba construir unos vacíos en los cuales uno fuera encontrándose con los sentidos nuevamente y olvidando un poco de la ciudad si uno piensa en un pabellón como en el parque uno se imagina inmediatamente una suerte de objeto posado sobre el parque más que eso queríamos nosotros sumarnos a estos recorridos y armar una suerte como de de nudos ¿no es cierto? de los caminos en el parque que tuvieran ese nuevo ritmo y ahí empezamos también de nuevo a mirar los parques clásicos ¿no es cierto? naturalistas donde hay dos construcciones creo básicas dentro de un parque unas son las que tienen que ver con los folizos estas construcciones que están ahí como para ser leídas contra el paisaje son claramente unas construcciones artificiales pero también están este otro tipo de construcciones como el groto o los laberintos que intentan establecer una cierta continuidad con el paisaje no buscan diferenciarse sino que ser parte de ese paisaje o estas otras construcciones el laberinto vegetal que de cierta manera es ambivo entre una construcción y una pieza de paisaje así decidimos finalmente que íbamos a hacer un laberinto en el que no solamente estaban estos espacios vacíos sino que también el recorrido y la instancia para llegar a ese vacío también era importante y más que diseñar un laberinto que no nos interesaba y tampoco sabíamos cómo dijimos bueno ocupemos un laberinto que ya existe y por eso ocupamos el laberinto de Versalles después de que hicimos varios que alguna vez existió ya no existe y decidimos vaciar alguno de sus espacios y generar dentro de esta masa vegetal ciertos vacíos esa forma se escaló se adaptó un poco al terreno que disponía y esto por ser un pabellón que duró tres meses también esa masa vegetal construida era muy difícil entonces bueno lo que se nos vino a la cabeza en el minuto dijimos algo que crezca rápido que podamos cultivarlo durante el poco tiempo que teníamos y fue el maíz dijimos bueno hagamos un cultivo de maíz que nos permita tener esa masa vegetal para también separarnos aún más de la ciudad y poder ingresar a través de estos caminos a estos espacios que uno iba encontrando en esta especie de pabellón un poco la maqueta del concurso las imágenes que hicimos que también tenían que ver con esta idea de los parques clásicos de estos programas que eran parte de este imaginario de este lugar que no son contra el paisaje sino que son parte de también que como están como aparecen pueden desaparecer que también son bastante efímeros en su construcción el igual creo como que polífilo ¿no es cierto? en esta historia que contamos al principio buscábamos que la gente que fuera a este lugar se perdiera o perdiera esa conexión con la ciudad a través de la masa vegetal y se fuera encontrando al interior con esta serie de eventos ¿no es cierto? de pausas en el recorrido donde cada una iba a estar caracterizada por una atmósfera que iba a apelar a cada uno de los sentidos claro había un primer hall que le llamábamos nosotros el lugar de encuentro donde estaba la torre de agua que en vez de tener agua tenía una luz digamos que era como el hito en el paisaje después estaba este espacio que nosotros llamábamos la posa de agua donde había una pequeña pileta el pabellón de los olores o la huerta aromática que tenía varias plantas con olores diferentes un lugar donde había una mesa para sentarse conversar comer y otro lugar donde generalmente había música ¿ya? y estaba esta y uno la escuchaba desde ciertos lugares pero no sabía de dónde venía son algunas fotos del pabellón es importante como la idea que uno tenía de estos interiores ¿no es cierto? pero también del espacio que estaba medido entre cada uno de los volúmenes y esta pieza se fue transformando en una suerte de máquina de percepción del entorno y de puesta en valor también de esa esquina del parque que hasta ese entonces estaba bastante olvidada creo y dejada fuera como del recorrido principal o de los recorridos principales del parque también la construcción fue como decía bastante efímera y sencilla ocupamos tablones de andamios en desuso que se digamos se cortaron y se pusieron obviamente que las estructuras verticales no pero todas las pasarelas fueron hechas con andamios en desuso y se pintó todo amarillo porque para darle una continuidad porque estaban todos muy distintos y sucios y para terminar nos gustaría quizás mostrar un video de este pabellón porque es más bonito como vivirlo que mirarlo apela como a la experiencia y creo que es más transmite de mejor manera la idea de estar ahí en un video que la fotografía y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. 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 Alejandro. Gracias. Gracias. Transconscientes. No sé. Hablaste algo de que esto venía de manera inconsciente y quisiera que nos hablen un poquito de cómo intervienen estos referentes en el proceso de diseño. en qué momento, en qué momento, cuándo son inconscientes, cuándo se vuelven inconscientes y cuándo se vuelven operativos para el proyecto o quizás operativos para entender el proyecto que han hecho. Sí, es así. O sea, uno también podría explicar estos proyectos sin mostrar quizás todos estos referentes, pero nos parecía quizás apropiado como abrir un poco esa trapa ambalina, ¿no es cierto?, de nuestro estudio, que creo que los proyectos se debieran también poder sustentar sin esa explicación de su origen, pero nos parecía interesante abrir un poco eso que pasa atrás, ¿no es cierto?, del proceso proyectual. Creo que somos como bien conscientes de, o quizás no es parte de nuestro interés como generar una cosa disociada o ultra novedosa, sino que vemos como en la arquitectura, tanto en la arquitectura como de los maestros, así como en la arquitectura que uno puede encontrar a la vuelta de la esquina, o nos gusta enfrentarnos a eso como reconociendo un cierto valor en lo que ya está. Y ojalá poder sumarse a eso más que estar en una búsqueda permanente como de la originalidad per se, digamos, que hay un cuerpo de la arquitectura que está disponible en la ciudad o en los libros disponibles para ser, ¿no es cierto?, valorado y más que descartado. Y muchas veces funcionamos cuando empiezan a aparecer estos proyectos, uno empieza a generar conexiones a otros proyectos a su vez como una suerte de familia de proyectos. Y operamos quizás modificando, estableciendo ciertos ajustes a esas cosas que ya están. Y es una suerte de ajuste que también para bien o para mal se da siempre en los proyectos hasta ya muy entrada las etapas de diseño. O sea, cuando hacemos un concurso generalmente estamos ajustando hasta el último día que entregamos el proyecto. Y si el cliente lo permite y tenemos la suerte de que se puede, durante la etapa de construcción también ajustamos. Incluso uno cuando visita las obras después dice, esto lo haría hecho distinto, lo haría hecho de otra manera. Sigue ajustándolo de manera permanente, ¿no es cierto? Ahora cuando tú nos mostrabas estas fotografías de esta casa, ¿no es cierto?, ¿cómo se llamaba? No, mucho. Claro, lo decías. Y veía esa casa en el terreno y decía que los muros se extendieran y se metieran en el cerro y la dejaran como anclada a ese lugar, ¿no es cierto? Como, uno sigue modificando, modificando, pero obviamente hay que llegar a hablar con la propietaria, a ver si no te deja hacer algo así, pero... No, pero es divertido porque cuando vimos la foto después vimos esta casa, la Casa Roja, por ejemplo, trata de ser en sí misma el proyecto con sus patios, con todo y no tener que intervenir fuera de ese cuadrado, digamos, que es como casi su footprint. Y dentro de eso tener sus patios, sus interiores, sus exteriores y hay como incluso una fusión entre los dos y no tiene jardín, digamos, ese es su jardín. Y tiene una relación con eso, pero en base, yo creo que la pregunta que tú hacías, sí, nosotros siempre decíamos, incluso parafeccionando a Cecilia Pugue, que como que cargamos una mochila también con imágenes. Yo creo que casi todos los arquitectos, la verdad, tenemos una mochila que a veces se expone y otras veces no, pero que son parte como de imágenes referentes que acumulamos, que nos gusta quizás llevar a nuestros proyectos. Muchas veces no es muy forzado, o sea, muchas veces nos damos cuenta después, a veces. Hacemos algo y después decimos, ah, esto se parece a este lugar que habíamos ido, que habíamos conocido. Nos pasó incluso con el último proyecto que cuando terminamos de hacer el pabellón del YAP, alguien nos dijo, oye, pero se parecía mucho a tu proyecto de título. Y la verdad, claro, tenía mucho del proyecto mío de título que también estudió un sistema de recorridos en paisajes. Entonces, finalmente son cosas que cargamos con nosotros. Yo creo que es muy importante llenarse, llenarse de imágenes, de lugares, de atmósferas, de lo que uno quiera, lo que a uno le guste. La verdad que a nosotros nos gustan mucho estos lugares que realmente recordamos, que llevamos con nosotros, que le llamamos lugares memorables, que quedarán con nosotros para siempre muchas veces. Y a partir de ese lugar memorable, lo vacío memorable que recordamos, recordamos el edificio finalmente, o lo que lo construye. No es como tú decías, el vacío por el vacío, es como la experiencia que uno tuvo en ese vacío, en ese sentido también, hasta uno puede ver las cosas en los libros, pero esa experiencia en primera persona que enriquece mucho creo el proyecto, cuando uno ha estado en el lugar y lo mira como de esa manera mucho más, o la percibe de manera más profunda. Claro, como decías tú, en el municipio, por ejemplo, el vacío que nosotros queríamos, que era el que recordábamos, era el de la Plaza San Marcos, por ejemplo, que había mostrado muchas veces, y que más que los edificios, claro, recordábamos los edificios como los contenedores de este vacío, pero recordábamos la forma de este vacío, y ese vacío público era el que queríamos llevar hasta este municipio. Lo que es clave cuando uno hace estos vacíos públicos, es que de alguna manera se genera algún dispositivo, que en este caso era la galería, que en palabras de lo de Smithson es como que permita cargar este vacío, que sea un vacío cargado, no sea una cosa muerta, sino que permita su ocupación como intensa. Claro. Como hablan ustedes bastante del tema de generar memorias, o sea, crear memorias, experiencias memorables, y comentan ahora cómo regresan a veces a sus proyectos y ven cómo lo podrían haber hecho diferente. Yo me pregunto si alguna vez han tratado como de acumular como registros de otras personas de sus proyectos, o sea, cómo otras personas que han vivido sus proyectos han concebido memorias en esos proyectos, o cómo a ellos les han hecho recordar de otros espacios, si se han tenido alguna vez como parte de cada proyecto como un registro post, pero desde la experiencia de los demás. Sí, bueno, tenemos de hecho, del pabellón, el último que mostramos, en el parque este laberinto, queríamos mantener un registro de cómo levantar, evaluar, ¿no es cierto?, como la gente percibía ese espacio, hicimos un par de actividades, una tenía que ver con, dejamos unas postales en este lugar, claro, que la gente se podía llevar con ellos, era un regalo, pero también hicimos, había un libro de visita, donde la gente podía dejar su experiencia del lugar, como había, que había sentido en el lugar que le había aparecido, ese era uno, hicimos también un par de workshops donde, para niños, para que ellos dibujaran su experiencia del lugar, y tenemos una recolección de, un levantamiento de esas experiencias que es muy interesante, como aparecen cosas que, claro, nosotros no habíamos visto relaciones con, que hace la propia gente, que están fuera como del control del arquitecto, la gente decía, oye, pero esto es como traer un pedazo del campo a la ciudad, es como, que nunca fue parte de las intenciones, creo, del proyecto, pero sucedió. Entonces, pues, supongo, pero, sería interesante, claro, mostrárselo a los alumnos de la maestría, eso, más en detalle, creo. La verdad es que no hemos llegado nunca a tener como un feedback que alguien nos diga, como, esto me recuerda a otra cosa, pero sí, claro, las fotos de Lancagua, por ejemplo, las que tenemos con gente, nosotros nos ha pasado que, cada vez que hemos ido a sacar fotos, no nos hemos encontrado con nadie, entonces, pero nos ha pasado que nos llegan fotos de todos estos eventos, ahora, también, del Día de la Madre, del Día de la Nación, todos los cerebran ahí ahora, entonces, la verdad es que es un lugar muy ocupado, pero que también resiste toda esta ocupación, la verdad que se llena de carteles, se sacan, y eso también, por eso, nosotros, de hecho, esas fotos con gente nos gustan, las recolectamos, las sacamos de la web, las sacamos igual que con el edificio de metro, que es algo que todavía, nosotros no lo hemos fotografiado con fotógrafos ni nada, porque está sin terminar, y no tenemos, tenemos fotos nuestras de obra con teléfono, pero todas las fotos casi ahora construidas de la estación por dentro, son fotos que nos ha mandado la gente, que nos mandan cuando están ahí, o qué bonito, como que la experiencia, el lugar, es como bien increíble, la verdad que salen a este lugar y no se lo esperan, porque también es el primero que existe así en Chile, porque uno sale generalmente a la ciudad por una escalera y ya, y se encuentra con la ciudad. En cambio, aquí te encuentras con este lugar, de nuevo, un lugar intermedio, casi como de nuevo como esa galería en Ancagua, como este espacio entremedio, que también yo creo que es algo también que se repite algo bastante en nuestros proyectos, que, bueno, como siempre la arquitectura, pero lo buscamos, que incluso es parte de nuestro trabajo que vamos a hacer en la maestría, de ese espacio intermedio, ese espacio que muchas veces, antes se construía mucho más que hoy, quizás a veces, pero simplemente por los muros, en las mismas, las mismas casas que nos muestran, estas antiguas casas incas o precolombinas, o sea, pre-incas, pre-hispánicas, ese muro, ese espesor de muro creaba ese espacio entre interior y exterior, que hoy en día con el muro delgado también se ha perdido, y yo creo que es un lugar muy importante en la arquitectura. Bueno, fue muy lindo ver la presentación, o sea, después de que ya han construido la estación del metro ahora que antes, bueno, estaba buena idea, ¿no? Y es interesante ver como concepción de generar una atmósfera, una experiencia, y luego ver cómo le han logrado generar una experiencia para una persona que puede sentir el vacío como ustedes han generado, que me parece fantástico. Y hay otro punto que me parecía, solamente un comentario y luego una pequeña pregunta, pero en ambos proyectos, bueno, en tres proyectos mencionaron en la municipalidad, también en la sesión del metro, y quizás también en la no pavillón, o el folí en el parque, la idea de que el programa realmente, o sea, es como el antiprogramo, o sea, vamos a generar un vacío, pero en realidad lo que pasa en la municipalidad pasa, y hay el espacio enfrente que realmente vale la pena, entonces hay esta estructura rígida que hace que se quede a lo largo del tiempo, pero como había, y también arriba de la sesión del metro, y también en el caso del pavillón, o sea, la idea de no definir un programa específico, que es como una tentación, creo, cuando alguien hace un parque, y eso es el eje de cultura, y eso es como tomar una decisión de como dejar algo que, o sea, como un groto o como un folí, algo que, o sea, intencionalmente no tiene una función, es como literalmente un espacio de ocio, de sentir, de estar un poco afuera del día a día en un programa. Entonces, me parece muy interesante y muy hacia, hay muchos, bueno, como urbanista, me parecen interesantes estas ideas de Lucius Burkhardt, que habla de, critica mucho la idea de cómo definir un programa específico sobre un parque, o sobre un edificio, o Richard Sennett, que habla sobre la necesidad de pensar en la flexibilidad, o la adaptabilidad de un edificio, casi como una estructura de una canción de jazz, que cómo se puede improvisar constantemente sobre la misma estructura en el futuro. Y quería preguntar un poco, ¿qué tan conscientes son ustedes de este uso en el largo del tiempo y cómo las posibilidades que están generadas sobre el programa que no han mencionado? O sea, lo que están como en el segundo piso, el tercer piso, porque es algo que sentía que estaban como, no sé, algo que yo quizás estaba interpretando. Sí, 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 no, o sea, es súper acertada. La interpretación creo que es algo que buscamos esta suerte de ambigüedad, y en varios niveles, porque Roberto habló de esta ambigüedad entre interior y exterior, está también la ambigüedad de este espacio natural, o espacio construido, como el groto, ¿no es cierto?, que en la estación también ponemos un referente, está la grota azurra, o sea, ojalá traer esa suerte de espacios como del mundo natural a la arquitectura, pero también está la ambigüedad claramente de programa, de dejar como ciertos márgenes abiertos, espacios lanzados que no definen con claridad el programa, de manera que deje espacio para que ese lugar pueda ser apropiado, ¿no es cierto?, de distintas maneras, en ese sentido nos gustan estos espacios ambiguos, que no nos dictan de manera clara cómo tienen que ser ocupados, sino que están abiertos ahí para el juego, para la observación, para distintas series de eventos de manera mucho más abierta, es algo que buscamos y que tratamos de fomentar en los proyectos, claro, son proyectos públicos, te permiten ese juego, pero de la indeterminación, que creo que es algo muy interesante, que permite, cuando está ese grado de indeterminación, es como en el arte, algo que es más indeterminado, te permite, permite al usuario, ¿no es cierto?, hacerse una idea de ese cuadro, de esa escultura, y de cierta manera apropiar y hacerse una propia visión de eso, de hacerlo más propio, creo que con el programa es algo similar. Sí, yo creo que es lo que tienen los proyectos públicos, que uno puede construir espacio no vendible, digamos, espacio público no vendible, que sí puede ser, digamos, un espacio muy lindo para la ciudad, digamos, y yo creo que, claro, los proyectos públicos, no sé acá, pero en Chile cuesta mucho construirlo, se hacen concursos, pero de ahí es que se construyan, va a ser una eternidad, pero sí tienen esto, que yo creo que es una de las cosas muy buenas que tiene, que uno puede llegar a construir espacio no vendible, como por ejemplo lo de Lancagua, que es un espacio regalado, finalmente, a la ciudad. Si querían hacer alguna pregunta, queríamos abrir también a los demás. Me interesa saber un poco más sobre el encofrado del techo de concreto de la situación, bueno, de la situación del método, ¿no? Quisiera saber... Quisiera saber qué tecnología se usaba, porque parece que fuera algo hecho como una nave, o sea, como una... para un barco, ¿no? Y también, cuánto más ha costado hacer ese encofrado, ¿no? O sea, cuánto ha costado y cómo lo han convencido también al gobierno para que invierta en eso, ¿no? Les lo digo por la experiencia de acá, de Perú, que generalmente usan sistemas constructivos mucho más tradicionales por abarratar costos y muchas veces se deja de lado la calidad del espacio arquitectónico, ¿no? Nosotros nos eligieron... Este fue una especie de licitación donde nos eligieron básicamente por experiencia, que no teníamos mustas, pero veníamos saliendo justo de este edificio del ex-congreso, donde habíamos tenido una muy buena acogida con el Consejo de Monumentos, que es el organismo que evalúa y finalmente da los permisos en esa área. Y Metro estaba realmente apurado por conseguir algo, una aprobación, que estaban con los plazos muy encima. Y nosotros propusimos esto, así como, bueno, lancemos, es como cuando uno dice, uno sabe que en este tipo de proyectos va a tirar algo y lo que va a lograr va a ser la mitad de eso. Entonces dijimos, bueno, tirémoslo bien pasado para que logremos algo más o menos aceptable. Y resultó, digamos, que la aprobación en el Consejo de Monumentos fue como muy rápida. Y una vez que ya tenían eso, Metro como que no podía echar pie atrás. Estaba siempre la idea de que esto iba a ser muchísimo más caro. Pero con esta condición que explicaba de sobreestructuración y normas y coeficientes de seguridad que necesitaba Metro, la cantidad de hormigón finalmente que se ocupó era muy similar. Sí había un sobrecosto, creo, importante en los encofrados. Pero teníamos la suerte también de que caímos como en el lugar preciso, en el momento preciso, porque esto es parte de una inversión de la línea completa de Metro, que eran, no sé, 20 estaciones. Y la verdad que hacer este edificio con los encofrados A o B, o el alabastro en la fachada u otro revestimiento, la incidencia que tenía del presupuesto total era de 0,05. Y ver su vez la demora que podrían tener en buscar otra solución, o esta que ya estaba aprobada y ese sobrecosto, para ello era mucho más importante sacarlo rápido y tener una aprobación también de toda la comunidad o agentes que operaban en ese sector, que eran consejos de monumentos, del municipio, agrupaciones como patrimoniales. Estaba en un contexto donde estaba junto a la catedral, junto al ex congreso, a pasos de la plaza de armas. Entonces, claro, era una cosa que había que tratar de manera singular, creo. Y tuvimos la suerte de que estaba el dinero y esos ajustes nos hacían mucha diferencia en el presupuesto. De hecho, se evaluó en un minuto hacia los otros materiales y era casi ínfimo, digamos, con respecto al valor de toda la línea. Y yo creo que también, bueno, otra cosa importante que tú nombras y el tema de los encofrados, finalmente, no era tan diferente. Si no se hacían esas boas, no tenían que hacer, digamos, una losa con unas vigas, pero que finalmente igual las vigas tenían que salvar una luz de 22 metros, pero terminaban haciendo unas vigas como de dos metros igual de altos, dos metros y medio, sin darle ninguna calidad a ese espacio. Para Petro, nosotros también lo hicimos entender que este era el primer edificio que ellos hacían, que ellos aparecían en la ciudad y tenían que aparecer con un edificio icónico, importante, al menos... Y finalmente no era un edificio tan icónico. Tú lo ves bastante simple, se une mucho a las fachadas de su entorno. O sea, no es icónico en el sentido de que no es un objeto opuesto. Exacto. No es un ícono. No tiene un color súper especial, sino que es parte de ese lugar. Entonces, finalmente, es como dar un ejemplo también. Yo creo que Metro en Santiago, la verdad, es que siempre ha operado bastante así y era como dar un ejemplo de cómo reconstituir un pedazo de ciudad en vez de dejar ese hoyo urbano que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y quizás con respecto a los encofrados, que tú también hacías una pregunta, la verdad es que son súper sencillas las tecnologías que se ocupaban. Nosotros pensábamos que iba a ser bastante más tecnológicas y la verdad es que eran casi... Están hechos por PERI, que es una empresa alemana, pero están finalmente hechos por piezas que podrían haber sido madera. O sea, de madera. Que son fenólicos, claro, pero son fenólicos recortados y que están hechos como piezas de largos de madera que se fueron poniendo uno al lado del otro. Son superficies de doble curvatura. Imagínate la mitad de un huevo donde se cortaron placas algo así como 50 centímetros en los dos ejes y esas se cortaban con CNC y eso daba una curva bastante aproximada y fue después cubierta con unas placas fenólicas. Pero esas placas fenólicas no eran una sola placa, eran miles de pedacitos como si fueran tablas. Entonces la verdad es que era bastante artesanal, demasiado artesanólicas. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Yo quería preguntarles por la narrativa del... me quedé dando vueltas sobre lo que explicaban de cómo volvían a los proyectos y sobre la construcción de esta mochila a la cual se refieren que es su experiencia y sus viajes y sus libros, etc. ¿Esa narrativa se va creando, digamos, durante la construcción del concurso, proyecto, o es un proceso posterior en el cual ustedes mismos como que se... no sé si la palabra es como se alertan o se finalmente desvelan cosas que hicieron porque había que hacerlas y había que terminar el proyecto y después un poco las racionalizan y las ordenan? ¿Qué tiene que ver con el diseño y el proceso? Es un poco lo que preguntaba Janbir, pero también creo que tiene que ver con la construcción del entendimiento, que es un poco la parte que han venido a hacer acá. ¿Cómo ven ese ejercicio? Yo creo que se divide quizás también en dos tipos de proyectos. Yo creo que los concursos, por ese lado, tienen como algo muy rico en ese sentido que a uno le permiten construirse bien ese como previo, ese imaginario, llenar la mochila de esas imágenes, de saber bien esa parte teórica que a nosotros es súper importante en cada proyecto también. Lo que tiene un concurso es que te permite como realmente sentarte a pensar, digamos, cuál va a ser el fundamento de este proyecto y eso para nosotros es muy importante en cada concurso. La verdad es que el discurso, la narrativa, se construye mucho y es lo que... Desde el comienzo, sí. Claro, nosotros pensamos en la narrativa del proyecto y cómo lo vamos a vivir y ahí finalmente le vamos dando forma a ese proyecto. Mucho más tangible en un concurso porque tenemos el tiempo y tiene que estar ahí tangible y uno lo escribe antes de, escribe la memoria y todo. No tanto en un proyecto privado quizás o cualquiera que te llega por... Te llamaron por teléfono y te dicen mañana necesito esto, digamos. Claro, uno no tiene el tiempo muchas veces. No lo ha pasado nunca. No, pero bueno. Pero en una casa o no sé, en algo más pequeño. Pero la verdad es que uno no te exigen una memoria, por ejemplo. Un concurso te exige una memoria. Entonces ese exigirte una memoria uno le hace, bueno, pensar realmente de dónde viene este proyecto e investigar y es algo que a nosotros nos encanta y que creemos que es muy importante en cada proyecto y lo hemos tratado de llevar obviamente a las casas que hemos hecho o otro tipo de cosas. Y también hay cosas que se van repitiendo y que pasan de un proyecto, claro, pasan al otro y se van arrastrando y uno empieza a hacer conexiones de nuevo. Pero también hay todo lo que tú dices, como de ver... Después. Después, ¿no es cierto? Y de reflexionar sobre eso. Pero creo que todas las imágenes como referencias que mostramos acá las teníamos al momento de estar proyectando. Era como en simultáneo. Sí. De hecho, tenemos así como en términos prácticos en la oficina como unas placas metálicas con magneto y vamos colgando todas estas imágenes y quedan ahí, ¿no es cierto? Están ahí, como rondando siempre. Esas son sus sensaciones. Así es. Que son casi como las cosas, como una auto, ¿no es cierto? Esto... Así como a veces uno va... En un concurso pasa que vas por un camino y dices, mira, esto lo probé. No, no funciona. Lo dejamos ahí también porque después vuelve a los dos días sobre lo mismo y dices, no, esto mira, ya está aprobado, no funciona. Y así también están las otras cosas que sí queremos que estén sí o sí en el proyecto. Entonces te va ayudando como un proceso de proyecto. Como muchos concursos fallidos, digamos, que también finalmente la idea va quedando. No, ya está ahí para cumplirse al plan. Hay algo, sí, algo van construyendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir y los esperamos el 8 de julio con Julián Restrepo de Colombia. Gracias. 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 Gracias.